Anoche se jugaron los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga Esperanzina en Zona Sur y a la cuarta fecha en Zona Norte. Llevamos a estar repasando lo que nos dejó el Clásico en San Carlos Sur entre el Depor y Central con victoria centralista. El resumen lo vamos a estar compartiendo recién y comentando con toda la audiencia la semana que viene. Lógicamente ayer terminamos muy tarde de trabajar, pero seguramente el resumen lo estaremos subiendo a las redes sociales y a YouTube ya hoy viernes, pero lo vamos a estar comentando detalladamente aquí en el noticiero seguramente la semana que viene es, como decía, por una cuestión de tiempo. Ayer terminamos de trabajar pasada la medianoche, así que sepan entender en ese sentido. Pero vamos a comentar ahora, antes de hablar del Clásico en San Carlos Sur, de Argentino, porque el elenco que dirige Castor Soria volvió a ganar, en este caso otra vez por la mínima, ante Argentino de López, con un tanto de Francisco Godano. Yo decía ayer en la previa del partido que era muy difícil que se repita aquella goleada de 10 a 3 que había sucedido en el campeonato pasado, porque había sido un partido realmente muy particular, muy especial. En este caso, si bien no pudimos ver el partido porque estuvimos en San Carlos Sur, Argentino recién pudo sacar la diferencia en el segundo tiempo. Es decir que pintaba todo para un empate sin goles y ya después, en el segundo tiempo, fue que Francisco Godano convirtió el único gol para el elenco albiceleste, que de todas maneras ganar por un gol o ganar por dos o por tres es prácticamente lo mismo. Los tres puntos siguen estando del lado argentino, que además ya había ganado la primera fecha en Esperanza, también por la mínima, y bueno, lógicamente que la gente argentina se ilusiona porque obtuvo 6 de 6 y de esta manera es uno de los líderes que tiene el campeonato. En reserva fue derrota para los chicos que dirige Eduardo Francou por 3 a 1 ante Argentino de López. Bueno, no sé si una sorpresiva derrota, porque Argentino de López suele tener buenas formativas, pero bueno, de todas maneras, Argentino no había ganado en la primera fecha en Esperanza y ahora tampoco gana en reserva en esta segunda jornada, por lo tanto solamente tiene un punto sobre 6 posibles. Pero bueno, lo importante es que la primera obtuvo el triunfo y que ahora estará jugando nada más y nada menos que ante central en el Clásico que se va a estar disputando el próximo domingo, no este, sino el que viene. Dicho esto, vamos a repasar los resultados y las posiciones que nos dejó esta segunda fecha, esta cuarta fecha en realidad en zona norte, donde Boca de Nelson perdió por la mínima ante Domingo Faustino Sarmiento, donde cayó sorpresivamente el último campeón, Juventud de Esperanza perdió 2 a 0 ante Alumni de Laguna Paiva. Después tenemos un empate interesante entre Tiro Federal de Felicia y San Lorenzo 3 a 3. San Lorenzo de Esperanza que en todos los partidos viene teniendo muchos goles a favor y en contra. Después también tenemos un empate 3 a 3 entre el Deportivo Elisa y San Martín de Progreso, un empate 1 a 1 entre Unión de Santo Domingo y Libertad de Nelson y un triunfo de Esportivo del Norte 3 a 1 como local ante Juventud de Humboldt, quedando libre Sarmiento de Humboldt. Y fíjense la tal de posiciones que San Lorenzo es el líder con 10, San Lorenzo de Esperanza, el equipo donde está Picante Pereira, el ex jugador de Unión, ex jugador de Belgrano de Córdoba, famoso por hacerle el gol a River en aquella promoción del 2011. Alumni de Laguna Paiva 2 a 0,7, Esportivo del Norte 3 a 0,6. Y fíjense ahí en el fondo de la tabla, Juventud de Esperanza y Juventud de Humboldt. Sorpresivo, eso es lo que nos dejó, o así están las posiciones mejor dicho, en la zona norte después de jugada la cuarta fecha. Hay partidos pendientes de la fecha 2 que se van a estar jugando el próximo miércoles. Después, seguramente, quizás la semana que viene lo estaremos recordando. En zona sur, estos han sido los resultados. Atlético Frank le ganó 3 a 0 a Mitre. Defensores y Unión de Esperanza y volaron 1 a 1. Victoria por la mínima de Argentino, un tanto contra 0 ante López. El Depor cayó 2 a 0 ante Central. Triunfo Centralista, triunfo rojinegro, una vez más en el Clásico. Libertad de San Jerónimo le ganó 1 a 0 a Belgrano de Zapereira. Y Pilar y Argentino de Frank empataron 1 a 1. Atlético Frank, Central y Argentino, los líderes que tiene este torneo con 6 puntos, o la zona sur del torneo con 6. Atlético Pilar y Argentino de Frank tienen 4 unidades. Libertad con 3, las principales posiciones. Próxima fecha, Belgrano de Zapereira y Unión Progresista. El Depor buscará recuperarse después de esta caída. Y el Clásico, N. Rogelio Fedele entre Central y Argentino. Un partido para alquilar balcones y que ya se va a estar jugando el próximo domingo. Lo que nos dejó esta jornada de jueves de fútbol por la noche en esta apasionante liga esperanzina de fútbol.